El recorrido de la moraleja 2 acogió un año más uno de los clásicos del calendario juvenil madrileño, en el que se dan cita los jugadores menores de 16 años con mejor trayectoria a lo largo de la temporada en sus respectivas categorías. La competición que se desarrolló a dos jornadas arrojó una igualdad tras la primera de ellas que auguraba un emocionante final, en especial en la categoría cadete masculino, en la que José Antonio Alonso y el local Rafael Sainz Heredia compartieron liderato con 71 golpes. En la versión femenina destacó notablemente la jugadora Clara Baena, que con 73 golpes aventajó en cuatro a Claudia Galindo. Entre los infantiles los primeros puestos estuvieron muy apretados, dejando abierta la competición. Entre los chicos el mejor sería Klaus Ganter, a un golpe de diferencia, frente a Adrián Mata. Ana Diegues sería la líder femenina. En Aleví masculino, Eugenio López Chacarra lideró con autoridad y entre los benjamines destacarían Rodrigo Martín y Blanca Fernández. Ya en la segunda jornada y tras el cohete que marcaba la salida, las diferencias se disiparían. Entre las categorías cadete, Jaime Benito y Claudia Galindo se adjudicarían el ranking, a pesar de que sería Javier Paradas y Clara Baena los vencedores del campeonato de Navidad. En la categoría infantil, Klaus Ganter y Ana Diegues dominaron de principio a fin el campeonato, adjudicándose los dos títulos, haciéndose además acreedores de la beca que otorga Cursos Travel. Una situación que se repetía en Aleví masculino, donde Eugenio López Chacarra levantaba sendos trofeos. Entre las chicas, la mejor del torneo fue Natalia Outón, mientras que Laura García ganaba el ranking. Por último, Blanca Fernández rubricaba su superioridad durante la temporada, haciéndose con el ranking lo mismo que Rodrigo Martín, que además se hizo con el campeonato. Como colofón y tras las palabras que el presidente de la Federación, Ignacio Guerras, dirigió a los presentes, los profesionales Adriana Zuan y Pablo Herrería entregaron los trofeos a los ganadores. Bien María, enhorabuena. No, gracias.